del cerebro de lo que tenía que hacer y el dolor que pudo haber sentido fue mínimo para lo que él acostumbraba. Recuerden, llevaba no más de cuatro minutos la lucha, él estaba en completas condiciones. Si ustedes aprecian y ven con detenimiento van a ver que empieza a haber un deterioro muy marcado durante todo ese lapso. Pero que lamentablemente ni el referee ni el comisionado, cuando me dijeron que por qué no había detenido al comisionado, yo no sé, yo no estaba ahí para saber la posición, que es algo que no se maneja. Lamentablemente el comisionado, por la necesidad de la cercanía que tiene que estar con los luchadores y por todo lo que se desarrolla a su alrededor, tiene que estar en primera fila. Lamentablemente los rines tienen una altura aproximadamente de 1 a 1.30, lo cual hace que el ángulo de visión no pueda ser el adecuado por el tipo de lesión que hubo de un sitio hasta el otro no lo pudo haber visto claramente. Yo no sé dónde estaba sentado, repito, pero hay muchas circunstancias que se deberían de analizar si es que quieren saber el quehacer de todos y cada uno. Pero lo importante es al final de cuentas estuviera sentado, donde hubiera estado sentado, hubiera hecho lo que hubieran querido. El daño fue demasiado severo, no fue la fuerza de las patadas, fue, como pueden ver, la inercia del mecanismo del trauma, cuando la cabeza queda fija y la lona y el cuerpo, los más de 90 kilos de músculo que se van hacia atrás con la velocidad y con la altura que desarrolla y el punto de quiebre es el cuello. Eso lo pueden revisar, ya se hizo una investigación muy clara, en noticieros de Televisa se han manejado perfectamente bien esos momentos, he escuchado voces médicas que tal vez lo sean, pero no son especialistas en atender luchadores, eso cambia muchísimo el panorama. El decir que hay que inmovilizar la cabeza, no se inmoviliza la cabeza, se tiene que inmovilizar el cuello. Desde ahí se demuestra que si yo quiero hablar, lo tengo que hacer con fundamentos para terminar, no como otra cosa, sino como una invitación a aquellos que quieran hacer uso de los micrófonos que ustedes tan amablemente les acercan, que piensen que están ante un proceso legal, esto no es un show, esto no es un evento deportivo, esto es un proceso legal que hasta este momento no se ha cerrado y que por lo mismo puede tener ciertas vertientes que se les pueden revertir a ellos si es que siguen con esas tendencias. Entonces, el ideal es, a final de cuentas, que terminemos con esto, que le demos paso a la paz, que dejemos que otras gentes que viven aquí, que lo actúen de su manera idónea y por favor, yo creo que ya tenemos que dar un carpetazo a todo esto. ¿Alguna familia del hijo del parro, Guayo? Mira, yo nada más te voy a decir y voy a enfatizar en esto de manera clave, de que la familia Guayo está muy dolida con él, puesto que ya vimos que realmente él no fue por un aprecio o por algo. Él desde enero, creo, del 2011, que llevaron a cabo una función en sala de armas, no tenían ningún acercamiento con Pedro, ya que tuvieron una diferencia en cuanto a su pago del hijo del santo y Pedro se molestó mucho porque no cumplió con lo que habían pactado. Desde esa ocasión no tenían ningún acercamiento. Entonces, el ver todo ese tipo de cuestionamientos de que él tenía una lesión, de que pues dice mil cosas, o sea, no sé con qué bases lo diga, porque esto que está haciendo es una difamación en dado caso. ¿Él estuvo presente en el funeral? Estuvo presente, pero pues ahora sí que un rato y de hecho se molestó porque no se le permitió tomar la foto del recuerdo, pero no era el lugar, ni era el momento. Eso era de corazón, era la gente que estábamos ahí. Estábamos por el dolor que nos unía, no íbamos por nada. De hecho, su sobrino, no recuerdo quién se molestaron porque no les permití, no se les permitió a la familia que se tomaran fotos. Tengo entendido que esa frase que comentaste ahorita de la foto del recuerdo fue pronunciada por el fotógrafo personal del Hijo del Santo. Él fue el que mencionó esa frase. Sí, no recuerdo si su sobrino, no sé quién sea, pero no, es que es una foto porque no se le pidió algo, o sea, es nada más de que sí tengo muy presente de que no les permití tomar la foto y luego les fui a llamar la atención porque no les importó. Cuando se acercó al retro otra vez la tomó y una persona que estaba ahí encargada se lo dijo, oye, es que te pedimos por favor que las borraras, que no es de la familia, pidió que no se tomara cuenta. Ya fue cuando volvió a intervenir. Ahora, la salud de su papá, ¿cómo está?